Muy buenos días, tardes y noches. ¿Tú eres una persona que al tener intimidad con tu pareja deseas tener más potencia o pareces de la difusión eréctil? Bueno, un producto que maneja Total Changes es el Strike Up. El Strike Up es un suplemento dietético que se utiliza en una mezcla balanceada de hierbas naturales para mejorar la potencia sexual del hombre y el deseo de la duración. El Strike Up trabaja naturalmente en tu sistema permitiéndote experimentar los resultados en solo minutos comparado con horas con otros productos. Es una alternativa doradera comparada con otras medicinas recetadas que pueden causar efectos secundarios serios. ¿Qué beneficios? No tiene efectos secundarios como el Viagra y otros tipos de productos. Trabaja naturalmente con tu cuerpo. Es más dudadera comparada con otras medicinas recetadas. Solo funciona con la estimulación sexual. No causa erecciones no deseadas. Strike Up no contiene químicos o los ingredientes naturales. Mejora el rendimiento sexual hasta 3 días por cápsula. Es una... Pues aquí al comprar en online te van a entregarte 6 pastillitas. Y bueno, es la presentación de esta cajita verde como que parece tipo de cerillo. Viene la cápsula. Este... La verdad que yo la he usado y... Pues sí, es muy buena. Y bueno, si te interesa, este... Aquí también, para las mujeres, se maneja el Strike Yazzolop. Que es este... Cajita rosa. ¿Verdad? De mismos efectos para la mujer, ¿verdad? Y este... En todo el país andamos buscando distribuidores. Que desean, este... Que desean, este... Adquirir este producto para venderlo. O a otros productos de Total A Changes. Este... Igual, estoy a tus órdenes. Mi nombre es Plácido Cárdenas. Ese es mi celular, 811-421-1761. Me puedes contactar por Skype y también por correo electrónico en plácido80.gmail.com. Cualquier duda, estoy en sus órdenes y, este... Contáctame o a la persona que te... Que te mostró este video, este... Contáctalo con él. Muchas gracias. Pueden causar efectos secundarios serios. ¿Qué beneficios? No tiene efectos secundarios como el Viagra y otros tipos de productos. Trabaja naturalmente con tu cuerpo. Es más dudadera comparada con otras medicinas recetadas. Solo funciona con la estimulación sexual. No causa erecciones no deseadas. O que se utiliza en una mezcla balanceada de hierbas naturales para mejorar la potencia sexual del hombre y el deseo de la duración. Estrello trabaja naturalmente en tu sistema, permitiéndote experimentar los resultados en solo minutos, comparado con horas con otros productos. Es una alternativa doradera comparada con otras medicinas recetadas que... Muy buenos días, tardes y noches. Este... Tú eres una persona que al tener... Intimidad con tu pareja, este... Deseas tener más potencia o pareces de la difusión eréctil. Bueno, un producto que maneja totales changes es el Strike Up. Strike Up es un suplemento dietético para ese tipo de cerillo. Viene en la cápsula. Este... La verdad que... Yo la he usado y... 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 Pues sí, es muy, muy buena. Y bueno, si te interesa, este... Aquí también, para las mujeres, se maneja el Strike Up ya solo, que es este. Strike Up no contiene químicos o los ingredientes naturales. Mejora el rendimiento sexual hasta tres días por cápsula. Es una... Eh... Pues aquí al comprar en online, es... Te van a entregarte seis... Seis, este... Pastillitas. Eh... Y bueno, es la presentación de esta cajita verde como...